Hoy te voy a enseñar cuáles son aquellos trucos básicos, pero que no todo el mundo conoce sobre su iPhone, muy útiles, bajo mi opinión, y que sobre todo te vayan a servir en tu día a día. Así que, empezamos. Estabas escribiendo un texto y te has equivocado o lo has borrado por error, no te preocupes, tu iPhone tiene ese Control Z o Comando Z para que lo puedas recuperar. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente agitando tu dispositivo. En un texto, si haces un toque en la palabra, te vas a ubicar donde hayas tocado. Si haces dos toques, vas a seleccionar esa palabra. Y si haces tres toques, vas a seleccionar toda la frase. A veces recibo mensajes de algunos de vosotros que no sabéis cómo actualizar algunas aplicaciones, o no sabéis si están actualizadas. Pues para poder saberlo o directamente actualizarlas de forma manual, podéis ir a la App Store de tu iPhone o iPad y aquí localizar vuestra foto de perfil. Hacemos clic y ahora si deslizas un poquito, vas a comprobar cuáles son aquellas aplicaciones que requieran una actualización. Puedes actualizar todas directamente o ir una a una según lo que tú necesites. Yo te recomiendo que este panel lo vayas consultando de forma recurrente para no perderte las últimas novedades de aquellas aplicaciones que necesites. En cualquier aplicación que hayas hecho un scroll bastante, bastante largo, para poder volver a subir arriba del todo, solo tienes que hacer clic en la hora. Y listo, lo hace automático. Seguimos con los gestos. Esto es algo que sí que hemos visto en el canal, pero voy a incluir en este vídeo más para principiantes o nuevos usuarios. Y es que para poder moverte entre aplicaciones, hay un gesto que te va a ahorrar algunos clics y es simplemente con la línea esta inferior, con la barrita inferior, deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para volver a la aplicación anterior. De esta manera puedes irte deslizando entre todas las aplicaciones que tengas abiertas. ¿Y cómo sabes cuáles son esas aplicaciones abiertas? Pues te voy a enseñar los gestos más básicos para poder entender dónde está cada cosa, cada panel oculto, según las esquinas que vayas deslizando. Si deslizas la batería hacia abajo, entras en el centro de control. Si deslizas la hora hacia abajo, entras en las notificaciones que tengas. Si deslizas la pantalla de inicio hacia abajo, entras en la búsqueda Spotlight de tu teléfono para poder buscar e incluso encontrar las sugerencias de Siri. Si deslizas el dock, la parte esta redondeada donde están las 4, 3, 2, 1 aplicación que quieras incluir, si la deslizas hacia arriba pero tienes que mantenerlo un poquito más, entrarás ahora sí en todas aquellas aplicaciones que tengas abiertas. Y desde aquí, estas aplicaciones las deslizas hacia arriba, las podrás cerrar completamente. Aunque ya te aviso que esto no lo recomiendan hacer. Así que vamos a aplicar este último truco para abrir el centro de control. Deslizamos la batería hacia abajo y esto de aquí es el centro de control. Todos estos iconos esconden paneles ocultos. Y es que puedes hacer tú mismo, tú misma la prueba. Si mantienes pulsado cualquier icono, entrarás en un nuevo panel. Pero donde yo quiero entrar, algo que te va a servir seguro, es que si por ejemplo haces clic en cualquier icono de los 4 superiores, el modo avión, la red, el wifi o el bluetooth, entrarás en otro panel donde se amplían a dos opciones más. Ahí encontrarás el airdrop y es donde vas a poder configurar, si lo quieres a solo contactos, todos durante 10 minutos para poder recibir archivos de alguien que no esté dentro de tus contactos o desactivarlo. Y también desde aquí el wifi, si mantienes, vas a poder conectarte a cualquier red wifi sin tener que entrar en ajustes. Otro truco, este va a ser extra. Si te está gustando este vídeo puedes suscribirte para no perderte los siguientes porque te van a gustar igual o más, ya que estoy preparando un vídeo de trucos ocultos que creo que vas a flipar con ellos. Así que para no perdértelo, suscríbete. Para editar la pantalla de inicio, lo único que tienes que hacer es mantener pulsado un poquito hasta que empiece a vibrar. Las aplicaciones empezarán como a moverse así y de esta manera podremos eliminarlas. También en esta vista vas a poder ubicarlo todo como más te guste. Simplemente coges aquello que quieras mover y lo vas moviendo entre pantallas o entre columnas o filas. Y arriba del todo podemos ver el botón más. Eso sirve para añadir widgets. Si a veces te cuesta llegar a la totalidad de la pantalla o a paneles superiores, no sé si lo sabes, pero si deslizas un poquito con el dedo la parte inferior, la pantalla baja hasta la mitad y así vas a poder llegar a todos los paneles superiores. Esto obviamente hay que configurarlo antes, así que vamos a ir a ajustes, accesibilidad, tocar y aquí mismo vas a ver el panel de fácil alcance. Si lo activas vas a poder conseguir este efecto. Si eres estudiante o por tu trabajo necesitas que la calculadora sea un poquito más pro, puedes simplemente rotar la pantalla y aparecerá la científica. Si volvemos a editar la pantalla de inicio y haces clic en estos puntitos de abajo, vas a poder editar todas las pantallas que hayas creado. De hecho, desde este menú lo que a mí me gusta es ocultar aquellas que ya no necesites. Pero si algún día necesitas recuperarlas, simplemente haciendo clic en este botoncito, volvería a aparecer sin tener que perder tiempo en volver a crearla. Si llevas ya tiempo con tu iPhone y sueles buscar cosas en internet, cosa que es lo más lógico, es probable que hayas acumulado muchísimas pestañas. Pues tranquilo, tranquila, no tienes por qué borrarlas manualmente una a una. Solo tienes que mantener pulsado este icono de aquí y aparecerá en rojo la opción de cerrarlas y aquí introduce el número de pestañas que tú tengas activas. Una vez hecho esto, volverás a tener cero pestañas. En la aplicación de fotos, en caso de que estés revisando fotos antiguas y por lo tanto hayas subido arriba del todo, si quieres volver a bajar a las más recientes, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón donde estés ubicado, en mi caso, álbumes. Hacemos clic y volveríamos a bajar. Si mantienes pulsada cualquier aplicación que tengas puesta en tu pantalla de inicio, como por ejemplo la cámara, vas a ver que aparecen nuevas opciones y es que esto es un panel oculto. Dentro de aquí podemos acceder de una forma un poquito más rápida a algunas funcionalidades, como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la cámara, entrar en el modo selfie, en modo retrato, en un solo clic. Esto te invitó a que investigues las aplicaciones que tienes puestas en tu pantalla de inicio y descubras las acciones que te permiten hacer. Como ves, cuando yo estoy escribiendo en el teclado, arriba van apareciendo como sugerencias de palabras o incluso emojis. Yo esto te voy a recomendar siempre que lo actives porque me parece muy útil. Así que para activarlo tienes que ir a Ajustes, General, Teclado y activar Texto predictivo. De tal forma, si es algo que te distrae y no te gusta, podrías desactivarlo así. La pantalla de Widgets es totalmente configurable y por cierto, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que esto existe. Solo tienes que deslizarte hacia la izquierda y aparecerás en este nuevo menú. Aquí, como te decía, puedes poner el Widget que tú quieras. Aquí no entran aplicaciones, solo son Widgets. Y esto ya existía antes de que incorporaran los Widgets en iOS 14, creo yo, dentro de las pantallas de inicio. Por lo tanto, es algo que han mantenido y me parece muy bien porque te voy a enseñar cómo hacerlo útil. En el botón Editar vas a poder, en el botón más de arriba del todo, añadir aquellos Widgets que yo te recomiendo que sean de consulta. ¿Por qué? Porque este panel siempre va a estar activo. Ya sea pongas un modo de concentración u otro distinto, incluso en la pantalla bloqueada, si deslizas hacia la izquierda, vas a poder entrar en este panel. Así que, para empezar, yo te recomendaría que no pusieras un Widget con información privada, por si acaso. Y segundo, que pongas accesos directos. Por ejemplo, yo tengo la aplicación de Spotify para que directamente entres en esa aplicación sin necesidad de desbloquear el iPhone, ir a la aplicación, buscarla. Incluso, por ejemplo, yo tengo un juego que puedes utilizar en el autobús o en horas muertas sin tener que desbloquear el iPhone. Y por último, nos quedamos en la pantalla de bloqueo porque no sé si lo sabes, si lo tienes activado, siempre que recibas un mensaje de alguien puedes responder directamente desde tu pantalla de bloqueo sin necesidad de desbloquear el iPhone o mejor dicho, sin tener la necesidad de entrar en el iPhone, ir a buscar ese mensaje y responderlo. Y esto es válido para las aplicaciones tanto WhatsApp como Instagram como incluso, obviamente, mensajes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado mucho y que hayas aprendido nuevos trucos que a lo mejor sabías que te sonaba que existían pero nunca los habías aplicado. Ya has visto en el título y te lo he explicado al principio, son trucos muy básicos pero creo que son bastante útiles para el día a día y que podrías empezar a implementar en tus rutinas. Así que nada, espero de verdad que te haya gustado, que te hayan servido y una forma de apoyar al canal es suscribiéndote porque es totalmente gratuito y así también evitamos que te pierdas vídeos como este en un futuro. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes. ¡Muah! 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 ¡Muah!